¡Vamos a seguir bailando! ¡Enfuego! ¡Ofí! ¡Has partido! ¡Te fuiste! ¡Te dejaron solo! ¡Y la voz enseguida! ¡Vamos sin amor! ¡Bien a su serrano! Tus ojos ya no me miran Tus labios ya no me besan No me acaricien tus manos Y en vano lloro por ti Ya no te volveré a amar Porque si Dios lo ha querido Tú ya no vas a morir Porque si lo has partido Pero algo, algo de ti me he dejado Algo conmigo nacerá Y tu nombre llevará Como recuerdo me queda Tu amor y tu cariño Por venir este un niño El fruto de nuestro amor ¡Báralo! Para la familia Guamá García Con cariño Estudio Omega Y Radio Nova Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Fuentes ¡Báralo! 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 Algo de ti me he dejado Algo conmigo nacerá Y tu nombre llevará Algo conmigo nacerá abuelita, con mi abuelito, toda la noche, canchi, canchi, esa chiquilla que a mi me mira, quiere conmigo, canchi, canchi, ese chivato que está mirando, quiere conmigo, canchi, canchi, y las palmas, y las palitas, y las palitas para arriba de Trujillo, así, y las palmas que suena en todo el mundo, Rubio Nova, Yoyo Fuentes, vamos bailando y vamos gozando, siguiente canción que está comenzando, bailando y vamos gozando, RIP, PA, PA Destino, destino, con el sitio de destino, con el dúo de la corte, la cosa y el sentimiento, que está lo que dice, y aquí está, la supernova de la semana, perdón Destino, destino, con el destino, 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 con el destino, de tanto andar llorando, de tanto andar sufriendo, mi vida terminará, mi vida se apagará, por culpa de tus engaños, por culpa de tu pasión, mi vida terminará, mi vida se apagará, en la puerta de tu casa, yo voy a amar la gente, en la puerta de tu casa, yo voy a amar la gente, por culpa de tus engaños, por culpa de tus canciones, mi vida terminará, mi vida se apagará, por culpa de tu madre, por culpa de tu madre, por culpa de tus hermanas, mi vida terminará, mi vida se apagará, vamos a agradecerlo, y con tu grupo, corazón cerrado, Destino, destino, con mi destino, 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 destino En la puerta de tu casa, yo en la madre Por culpa de tus engaños, por culpa de tus traiciones Mi vida terminará, mi vida se apagará Por culpa de tu madre, por culpa de tus hermanas Mi vida terminará, mi vida se apagará Ojalá dure tu orgullo, ojalá dure tu capricho Mañana cuando tú te cases, no vayas a andar levantando Ojalá dure tu orgullo, ojalá dure tu capricho Mañana cuando tú te cases, no vayas a andar levantando ¡Eh! ¡No, no, 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 no se me aburra Y la panas, y la panas, y la panas para arriba a todo el mundo Y la panas para arriba a todo el mundo, tú, 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 yo Y con la panas, y con la panas que suene, que suene Esa palmita que suene, que suene, esa palmita Esa chiquilla está bien bonita y tiene un tremendo Ese chibola está bien bonita y tiene un tremendo Esa morena está bien riquita y tiene un tremendo Esa pelada está bien lindita y tiene un tremendo Y las palas, y las palas, y las palitas para arriba todo el mundo Y las palitas para arriba Trujillo que suene, que suene Esa palita Vamos bailando y vamos gozando, chiquita y canción que está comenzando Vamos bailando y vamos gozando, ripopan Si, un grito chicas, un fuerte Riquelar, 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 Riquelar Bebí la miel de tus labios Sientí el calor de tu cuerpo Sentí la dicha infinita En el sabor de tus besos Pero tu amor, tu corazón, hoy está aquí en la lección Pero tu amor, tu corazón, hoy está aquí en la lección Pero tu amor, tu corazón, hoy está aquí en la lección Nueva Y las palas, y las palas, y las palas, arriba, arriba las palitas Trujillo Si Estudio Omega Dicho Fuentes Y Radio Nova Para llevar amarillos, tu cariño Y las palas para arriba, que suene, que suene Esa palita, que suene, que suene Y las palas, y las palas, y las palas, y las palas Bebí la miel de tus labios Sientí el calor de tu cuerpo Sentí la dicha infinita En el sabor de tus besos Pero tu amor, tu corazón, hoy está aquí en la lección Pero tu amor, tu corazón, hoy está aquí en la lección Pero tu amor, tu corazón, hoy está aquí en la lección Que tengo ni la distancia, para que yo te olvide Porque los besos que me diste Porque los besos que me diste, perdurarán para siempre Que tengo ni la distancia, para que yo te olvide Porque los besos que me diste, perdurarán para siempre Y las palas, y las palas, y las palas, y las palas Y las palas, 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 y las palas Para la gente de Guayobamba Allá vamos Guayobamba Y para Pinchi Hermosas canciones, hermosos éxitos